¿Qué pasa con el cuerpo desmembrado en el municipio de Apodaca? Al continuar el hallazgo de restos humanos, ahora fueron reportadas bolsas con un cuerpo desmembrado en el municipio de Apodaca. Mientras por otro lado, hombres armados atacaron a elementos de la fuerza civil. En lo que es el tercer hallazgo de restos humanos en la semana, ahora fueron abandonados en un terreno baldío del Parque Industrial Winalá, en Apodaca, al norte de la zona metropolitana regiomontana. En la semana, trabajadores de Soriana y Chedragui se suman a la huelga en Matamoros. Los restos se encontraban dentro de bolsas negras y de color verde. Fueron trabajadores de las industrias vecinas que llegaban a laborar quienes dieron aviso a las autoridades. Fueron reportados en la calle México, entre la carretera intermunicipal Apodaca-Juárez y la calle Alemania. Encima de los restos fue localizado un cobertor de cuadros blanco con azul y un mensaje firmado por un grupo de la delincuencia organizada. Tras comprobarse que se trataban de los restos de una persona mutilada, al sitio acudieron agentes del grupo de homicidios. En los tres penales de la entidad también se han reportado bolsas con restos humanos así como el edificio de la policía ministerial, además de otro sector de la ciudad. Por otro lado en el cruce de las calles Prolongación Tamaulipas y Laguna de San Marcos, a una cuadra del Cuartel de Fuerza Civil en la Colonia Independencia. En la policía en Monterrey, policías estatales fueron atacados a balazos por hombres armados. Niños reporteros cuestionan a AMLO por desaparecidos y fuga de Cerebroslo. Policías salieron ilesos pero la patrulla presentó las huellas de los disparos, mientras los hombres se habrían perdido entre los callejones del cerro luego de abandonar la motocicleta en que viajaban. Elementos policíacos apoyaron para tratar de ubicar a los agresores pero tras la movilización no se reportaron personas detenidas.